hola amigos y amigas de detalles flores y sabores miren acá tenemos pota la pota ya ha sido sancochada en agua con sal nada más ya la he cortado en tiritas porque vamos a preparar un chicharrón que necesito dos cucharadas de harina así cucharadas soperas son dos a esta harina le voy a echar sal considerable esta sal luego le voy a echar y se salió volando mi top orégano orégano culpa orégano y mi pimienta que se la llevaron eso sí a eso no se le echa bueno acá está ya ahí está un poquito y nada más esto es para pasar nuestra pota para que esté doradita para que tenga más sabor acá vamos a echar dos huevos dos huevos los huevos mostaza 2 cucharadas de sopa de mostaza y ajo todo esto se va a matar y acá también si deseo le puedo echar un poquito más de sal para que no me pierda el sabor solo un poquito todo esto ya tengo mi olla con aceite abundante aceite ya calentándose porque tiene que estar bien caliente el aceite entonces que voy a hacer puedo pasar un poco acá y luego acá o simplemente echarle todo a mi pota como lo voy a hacer ahorita y entonces que va a permitir esto va a permitir de que todo tenga un mismo sabor a mi pota no ha tenido nada de líquido nada de agua solo no sé a ver pruebas de fantasas solo ahorita ahorita solo esto solo esto a ver y a esto le voy a echar un poco de que acá está mi cuñada que me está locando porque me está hablando de algo y yo me estoy volviendo loca a ver aquí está mi guión y le voy a decir si toma echa legión ya recuerda todos los líquidos han ido acá el huevo con la mostaza el ajo un poquito de sal y yo el juguito del que aunque me han visto que le ha aplastado todo está acá y acá solo está lo seco la harina con orégano con pimienta y le voy a echar más pimienta porque a mí me gusta que tenga saborcito a pimienta y le voy a echar esta pimienta donde está mi pimienta que ya se la llevaron acá está a ver lo vamos a echar a ver mi pimienta ahí está esta pimienta me gusta es una pimienta negra que me da mucho sabor lo que voy a hacer ahora voy a agarrar mi pota que ya está pasado por el huevo a ver vamos a ver si está caliente creo que sí está caliente voy a pasar por el huevo quiero que veas a ver es que ahorita te voy a matar ya te voy a decir por qué si salen en los periódicos cuñadas se mataron ya sabe por qué por no preparar bien la pota ahí está mira mira te voy a enseñar sacas de lo que tienes preparado lo pasas por tu harinita una vueltita nada más lo sacudes para que no se te queme el aceite tan rápido y lo hecha mira eso y así vamos a hacer todo el procedimiento y lo puedes degustar lo acompañas con camote con papita y ya está tu chicharrón de pota rápido ay me asustó rápido y muy rico ya está así de fácil ves mira como está dorando si tú haces el líquido y luego en en la harina vas a dejar vas a permitir de que se dore que tenga bonito color si lo haces al revés probablemente no tenga ese color que tú estás buscando ahí está y no sea crocante ¿no? a la mayoría nos gusta el chicharróncito que tenga que sea un poquito crocante ahí está así es que así vamos a terminar toda nuestra pota y al inicio vas a ver cómo lo hemos servido cómo lo hemos acompañado así es que prepáralo en casa acuérdate que la pota tiene potasio yodo zinc tiene vitamina B y sobre todo en este momento está económica el kilo acá en Perú está 6 soles y ha llegado hasta las 4 así que imagínate lo podemos consumir la pota se utiliza en varias formas puedes hacer un cacao de pota puedes hacer como ya te he mostrado un cevichito de pota ahora un chicharrón de pota se puede hacer después como una causa haces tu cevichito de pota y lo incluyes a la causa así es que no hay forma que me digas no como pota o no la puedo comer porque de verdad es muy deliciosa es muy rico y mira voy a sacar este poquito para que veas como queda el doradito porque tienes que esperar que dore ya no que cocine porque esta pota ya está zancochada solo es el color mira solo es el color el que necesitas que tenga ahorita nada más ahí esta vez vuelvo a hacer lo mismo ya sabes si lo dejas así macerar un rato en el huevo y la mostaza y el ajo pues le va a coger más sabor por eso es que ahora lo hago así antes solo lo pasaba rápido y lo doraba pero me di cuenta que haciéndolo de esta forma la pota coge el sabor sobre todo del ajo y de la mostaza y lo que hace el huevo es ayudarnos a que pegue bien la harina y pueda dorarse como nosotros queremos todo esto es de un kilo de pota así es que es rendidor también económico y rendidor así es que continuamos ya luego te voy a mostrar como lo voy a servir lo voy a decorar así que nos vemos cuídense chao hasta luego bendiciones